¿Por qué en España se denomina bodegón a muchas pinturas de naturalezas muertas? Sebastián de Covarrubias nos da una explicación. En su diccionario de 1611 recoge la voz de bodegón como el sótano o portal bajo donde se encuentra la bodega, un lugar donde se cocina y a donde acuden aquellos que no tienen quien les guise. Añade que el término deriva del italiano y equivale a asaduras, tripas y otras carnes y que los que trajinan allí andan sucios y grasientos. Poco más de un siglo después, el diccionario de autoridades relaciona el bodegón con la pintura, pues se llama así a los lienzos en que están pintados trozos de carne y de pescado y de comidas de gente baja. El término se generalizó en la historiografía de la pintura para designar las naturalezas muertas de cocinas, mercados, puestos y mesas con cacharros y alimentos. Victoria Soto, profesora de Historia del Arte de la UNED. Radio 5, todo noticias.